¡Vamos, amigo! ¡León! ¡Ese es la echada de mi campeón, León! Creo que se ve mejor que con demasiados patrocinadores. Se me hace que es como el uniforme más original. De hecho, creo que debido a la tradición se ve mucho mejor. Me gustó porque sale del tema de los colores normales. Pues a lo mejor nadie se lo esperaba, todos se imaginaban un blanco como típico, ¿no? La negra y la verde, súper bien. El negro estaba bien, pero el rosa como que no. Me gusta más el rosa, se me hace que va a ser una de las más vendidas. La verde, es el color que caracteriza al equipo. Se ve muchísimo más bonita así. Verde. Se ve como elegante. No, me gusta que siga lo tradicional. Ya había muchos reclamos sobre la franja. Que se parecía el uniforme de pachuca y todo eso. Estaba mejor así como antes. ¡Gracias! 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 No, no pues, no te pierdas. ¡Gracias! 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 ¡Fueron!